El candidato por el movimiento Amistad Solidar Independiente a la alcaldía del distrito de Patapo, Carlos Salvador Cayotopa, denunció que tanto él como su equipo de campaña son víctimas de hostigamiento por parte de simpatizantes del actual alcalde del distrito, Juan Ramos Díaz, quien postula la reelección por el partido aprista en las elecciones complementarias del 3 de julio. Yo le hice ver, le hice ver a la OMP, al jurado electoral especial, de que por ejemplo nuestra unidad móvil que estaban haciendo nuestra propaganda fue perseguida por dos personas, dos personas, una de las personas era su cuñado del alcalde, y en la cara del alcalde le dije en presencia de la OMP y el jurado electoral especial con otra persona, tipo de delincuentes con amenaza con arma de fuego, lo hicieron que apague el sonido. Entonces el sonido ha regresado prácticamente a nuestro local a indicarnos eso. Yo fui, puse una denuncia en el puesto policial de Patapo y el puesto me dijo que le iba a derivar a la fiscalía, porque en realidad de esa forma matonesca están actuando, entonces eso da que decir cómo se van a llevar las elecciones. Salvador Cayotopa dijo que el alcalde estaría financiando su campaña electoral con recursos de la comuna, señaló que ya ha denunciado este hecho ante las autoridades. Dicho en su cara, directamente en presencia de la OMP, en presencia del jurado electoral especial, le he pedido de favor, si él quiere transparencia y está pidiendo paz como debe de ser, que yo también a mi seguidor le estoy diciendo, él tiene que evitar este tipo de cosas, de usar los recursos del Estado, los recursos de todos los peruanos, los recursos de todos los patapeños. La gente lo ve a vista y paciencia, usa las unidades móviles para su campaña. El carro de la municipalidad para en el local del Partido Aprista, con eso hace prosilitismo, presiona los comercios populares, presiona los vasos de leche con amenazas, aparte de eso usa la pintura, el combustible, a vista y paciencia. Yo le he dicho directamente a él, que no use los recursos del Estado, que no use los recursos de los patapeños. ¿Por qué lo ha denunciado ya? Lo he denunciado verbalmente y por escrito, pero como dijo alguien, en realidad ya nos cansamos de denunciar y pierdo mi tiempo. Ha solicitado también a la ODP2, se refuerce la seguridad en el distrito el 3 de julio. Según señala en las tres últimas elecciones, los cortes de fluido eléctrico han servido de coartada para favorecer a los candidatos apristas. Además ha solicitado el apoyo de las rondas campesinas. Para el mismo 3 de julio, con la finalidad de irse a colocar por los puentes, que vaya por alrededor del colegio, porque la vez pasada por entrar del colegio entraron, entraron, se llevaron ánforas, se llevaron todo. Y eso tiene que evitarse, tiene que rondarse todos esos lugares para evitar este tipo de situación que ya no vuelva a suceder. ¿Cuántos integrarían esas rondas campesinas? Bueno, yo le he pedido al presidente la ronda central. Ellos son un promedio de 300 ronderos. No sé si vendrán, cuántos vendrán, cuántos determinarán, pero me han ofrecido apoyarme en ese sentido. Incluso está demostrado empata por fehacientemente. Por eso el pueblo a veces reacciona y a veces es algo incontrolable. Ustedes saben que ha habido apagones. Bueno, en las tres últimas elecciones ha habido apagones. Las tres últimas elecciones. Y en las tres últimas elecciones siempre se le ha favorecido al APRA. Entonces, en esta vez no creo, ya la cuarta vez ya no creo. Ya le he dicho a la OMP que tome las medidas preventivas, que vea un motor, ya no sé qué hará, pero tiene que hacer ese tipo de cosas. No, 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 no Gracias por ver el video.